Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Querétaro, Paseo 5 de Febrero, se rehabilitó el paso superior en la avenida Epigmenio González, en sentido a Plaza de Toros. Muy buenos días, soy la ingeniera Esperanza Díaz, encargada de socializar la obra. Te saludo con mucho gusto y con excelentes noticias sobre los avances de la reingeniería de Paseo 5 de Febrero. Ya habilitamos el paso superior en avenida Epigmenio González, en sentido hacia Plaza de Toros. Asimismo, ya está abierto uno de los dos pasos inferiores para el tránsito vehicular que se encuentra en el entronque de avenida Universidad, en sentido a la Ciudad de México, es decir, de norte a sur. Estas aperturas estratégicas nos permiten tener circulación ininterrumpida de 2.6 kilómetros, beneficiando a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, que circulan diariamente por la zona, dando mayor fluidez. Estamos construyendo bases sólidas para una movilidad incluyente en la zona metropolitana, que contemple a todas y a todos. Seguimos avanzando y contigo pronto llegaremos a la meta. Muchas gracias. Estado de Jalisco, Avenida Royal Country, que une al periférico con Juan Palomar y Arias. Esta obra fue una concepción de nuestro presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, la cual, junto con el ingeniero Zamora, idearon este concepto, esta conectividad. Yo digo que va a ser la avenida, va a ser los cruces más bonitos de todo Zapopan. Sin duda, los acabados que han hecho la iniciativa privada, los empresarios, el Chato, Ibarra, los Lómez Flores, así como todos los que han participado, los Leaño, siempre le han metido muchísimas ganas y no han escatimado los recursos. Cuando el ING se va al estado, invitado por el ingeniero Alfaro, en conjunto con Zapopan empezamos a trabajar en todo este polígono. En aquellos tiempos se había abierto ya la avenida Universidad, una avenida que nos conectó novelistas con Juan Palomar y que nos empezaba a dar una configuración diferente de movilidad. Nos faltaba esta conectividad, la avenida Royal Country, que conecta en periférico, en la lateral del periférico poniente y se desaloja en Juan Palomar y Arias, para poder generar esto cerca de 2.000 metros lineales, con una vialidad. Es una vialidad de baja velocidad, no es una vialidad de alta velocidad como usted lo ve, configuran aquí tres carriles viales, algunas conexiones de acceso, algunos de los desarrollos. Esta para nosotros es una calle completa, las calles completas en Zapopan cuentan con todos los sistemas de transporte, teatonal 100% incluyente, accesibilidad no motorizada, tránsito vehicular privado y conectividad con transporte público masivo. El ingeniero Zamora me decía, cuántas veces caminamos, anduvimos en bici, toda esta zona, en el diseño de toda esa red de movilidad. Y bueno, pues el día de hoy estamos entregando una obra muy anhelada, bajo la visión del gobernador Alfaro. El día de hoy se entrega esta avenida con una conceptualización distinta, es decir, es una avenida también hecha en concreto hidráulico, al igual que fue Avenida Universidad, pero el concreto es estampado para que se dé, pues digamos, una imagen urbana más como de adoquinado. Pero vean la ciclovía, por ejemplo, que tiene, junto con la red de banquetas, la iluminación. Es muy importante decir que la red de ciclovías une ya Juan Palomar, Avenida Universidad, Royal Country, la ciclovía de Nimacro, en la conectividad para podernos llevar a cualquier parte, por ejemplo, llevarnos hasta la zona de Tezistán. De ese tamaño es la conectividad. Esta obra significa, insisto, un ejemplo de lo que se ha logrado. En el 2015 iniciamos la construcción de esta idea de ciudad. Y ocho años después estamos demostrando cómo las grandes apuestas requieren tiempo, requieren de tenacidad, requieren de empuje, requieren de visión, requieren de compromiso. Porque es simplemente cuestión de reflexionar en dónde estábamos en el año 2014 apenas, nueve años así, en el que la ciudad de Guadalajara había tocado fuego, había perdido el rumbo, la que era la ciudad de La Roza, en la perna del occidente, se había convertido en una ciudad en la que cada quien jalaba para acelar. Acuérdense lo que era periférico hace apenas unos años. Porque en esta obra que me invitó amablemente Juan José el día de hoy, están reflejados también los esfuerzos que se han hecho en todo un polígono de intervención que definimos como prioritario, por el nivel de colapso de movilidad que tenía ya la zona de acueducto y periférico y patria. Estamos hablando de un distrito comercial y financiero de los más importantes de Latinoamérica. Y la infraestructura que había, pues evidentemente estaba rebasada. La obra que se hizo en periférico representa a lo mejor el componente central de esta apuesta por la movilidad. Por eso hoy, nuestra ciudad sigue brillando, con enormes retos en frente, por supuesto, pero con obras como esta, que nos hacen sentir a todos profundamente orgullosos. Deseas a los planos, deseas a los planos, deseas a los planos. Así es que felicidades, que vivas a la interior de la ciudad. Muy buenas noches. Estado de Michoacán. Construcción del nuevo hospital del IMSS en Uruapan. Estamos en Uruapan. Ya iniciaron las obras, como pueden observar, de la construcción del hospital del IMSS de alta especialidad aquí en Uruapan. Ya están los ingenieros, ya están las máquinas, ya está también aquí Nacho Campos, presidente municipal de Uruapan. Agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador por la prontitud con la cual respondió a nuestra gestión, a Sué Robledo, director general del IMSS. Y bueno, va a estar muy pronto. No, queremos anticipar todavía la fecha de entrega, pero será a mediados del próximo año 2024, cuando debe ser operativo y dando ya atención médica con 28 especialidades, entre ellas cardiología, aquí en Uruapan, para mi señor don Nacho. Así es mi gobernador, muchas gracias a la cuestión que realizaste con el gobierno federal, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también decir que este hospital va a tener más de 2.500 cirugías al año, va a tener más de 2.700 consultas y más de 800.000 estudios clínicos. Y bueno, pues agradecerte mucho, gobernador, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y va a generar más de 1.000 empleos directos. Este terreno, debo decirlo Nacho, lo compramos, el gobierno del estado de Michoacán compró el terreno, de inmediato se lo donamos al IMSS y de inmediato el IMSS lo licitó y hoy ya se está construyendo. Muy eficiente, muy rápido y esto va a ser algo que le va a dar otro nivel de salud a toda la población, al pueblo de Uruapan y de la región. Así que estamos muy contentos hoy aquí en Uruapan. Un abrazo para todas, para todos. Municipalidad de Nuevo Casas Grandes Recarpeteo de la calle Victoria entre Francisco Madero y Benito Juárez Estamos muy contentos, la Administración Municipal 2021-2024 el día de hoy con un arranque de obra más en este año. Arrancando una obra más tan importante como es esta calle, la que es la calle Victoria, la cual comprende entre la Benito Juárez y la Francisco y Madero, la cual también son 8.441 metros cuadrados de concreto asfáltico en 2 centímetros compactos. Bueno, pues ahí está la ficha técnica de esta importante obra, una obra que los ciudadanos de Nuevo Casas Grandes están pidiendo y nuestra alcaldesa, la licenciada Cintia Marina Ceballos Delgado, escuchando esa voz, dijo vamos a gestionarla y aquí estamos. Ahora cedo el micrófono a nuestra alcaldesa, la licenciada Cintia Marina Ceballos Delgado, para que dé el arranque oficial de esta obra y también nos brinde un mensaje. Muy buenos días ciudadanos y ciudadanas de Nuevo Casas Grandes, funcionarios que nos acompañan, funcionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, medios de comunicación, para mí es muy grato el día de hoy, 23 de octubre, dar un arranque más de obra totalmente en el objetivo de esta Administración Municipal, que es la pavimentación o recarteteo de nuestras avenidas en Nuevo Casas Grandes. Así que, pues es muy grato dar estas buenas noticias a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de Nuevo Casas Grandes, el decir que esta avenida Victoria, que comprende de Francisco I. Madero, avenida Benito Juárez, va a contar con su renivelación para que cuente con unas óptimas condiciones de vialidad para toda nuestra ciudadanía de Nuevo Casas Grandes. Así que, para mí es un honor decirles que una obra más y todavía vamos por más este año 2023. Así que, siendo hoy 23 de octubre del año 2023, siendo las 9.55 minutos, damos por arranque esta renivelación de la avenida Victoria, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!